Vivir sin violencia es posible. La violencia es un mal que está embriagando a la sociedad en sentido general, pero en particular ha colado en la mujer, en el interior del hogar, fundamento y núcleo de la sociedad. Esta iniciativa va más allá de una campaña, es la expresión máxima, viva, del deseo del excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader. Aunado al deseo de las familias dominicanas que proclaman un alto y desean sanar el tejido social y volver a sentir la paz y la unidad familiar, debemos detener con urgencia esta práctica y es por esto que junto al presidente, al Ministerio de la Mujer, las gobernaciones, los ayuntamientos, Ministerio de Interior y Policía, Cora Moca, Distrito Educativo 0606, todas las instituciones que hoy comparecen, nos hemos unido para llevar el mensaje y de la campaña Vivir sin Violencia es posible. Humanicémonos, posicionemos los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Vivir sin violencia es posible. Sé parte, seamos parte. Muchas gracias y buen día y éxito en su jornada. Las autoridades del área de saneamiento y medio ambiente y agua de la provincia de Espaillat, las autoridades de la defensa civil, a todos y cada uno, Patricia, mi querida hermana, que Dios te bendiga, mi vicealcaldesa, a todos y cada uno de los aquí presentes, a los grupos comunitarios, populares, que igualmente nos acompañan, la Unión de Junta de Vecinos de Moca, a los miembros de la prensa. Esta jornada, como lo hizo saber nuestra viceministra del Ministerio de la Mujer, es una jornada llena de bendiciones, porque es una causa justa, es una causa aspirada y querida por todos los mocanos. Más en este trayecto de los últimos meses que hemos vivido eventos de sangre, de luto para la familia mocana. En este momento en que todas las autoridades debemos alinear nuestras políticas con las políticas nacionales del gobierno central, esas políticas públicas que buscan la seguridad pública. Por eso, la vicealcaldesa que ha sido delegada por el alcalde para representarnos permanentemente en la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, tanto municipal como provincial, ha hecho un trabajo denodado y ha perfilado, diseñado, un plan municipal que también se alineará con el plan provincial de seguridad ciudadana y al plan nacional que está siendo diseñado desde las altas instancias de la rectoría de Interior y Policía por mandato del Presidente de la República. En consecuencia, estoy manifestando y confesando públicamente nuestro compromiso como territorio, como municipio, de participar activa y denodadamente en estas políticas públicas por la seguridad de Moca. ¡Que viva Moca! ¡Que viva la seguridad! ¡Y la paz la construyamos entre todos! Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites